Y ahora un día llorarás, como hoy lloro por ti ¿Qué importa que tus ojos no me mires? ¿Qué importa si te marchas hacia de mí? No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas regresar Muy tarde será ya, y luego amor tendré Entonces llorarás, como hoy lloro por ti Muy tarde será ya, y luego amor tendré Entonces llorarás, como hoy lloro por ti Rebelde de la energía, José Rosetti ¡Gracias! 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 ¿Qué importa que tus ojos no me mires? ¿Qué importa si te marchas hacia de mí? No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas regresar Muy tarde será ya Y no es tu amor tendré Entonces llorarás Como lloro por ti Muy tarde será ya Y no es tu amor tendré Entonces llorarás Como lloro por ti Y algún día llorarás Como hoy lloro por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Qué importa que tus ojos no me mires? ¿Qué importa si te marchas ya de mí? No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas regresar Muy tarde serás ya Y no es tu amor, te miré Entonces llorarás Como lloro por ti Muy tarde serás ya Y no es tu amor, te miré Entonces llorarás Como lloro por ti Y entonces llorarás Como hoy lloro por ti Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.